Yo con mi mamá trabajo desde que tenía seis años. Con eso fui a la universidad, me estoy criando ahorita a mi hija. Esta es mi segunda casa. A ver, este negocio nació hace 70 años con mi abuela Lorenza Urtado de Placeres. Ellas iniciaron cuando estaba en la Galería Central. Empezaron a decir que la remodelación de la galería y todo, y eso fue mentira porque lo sacaron. Se creó la Galería Alameda. Empezaron aquí, en un pedacito de puesto, aquí, como decir, de aquí a allí. Se trajo un solo tipo de rellena, que era la de hierbas. La tradicional, la del Pacífico, que con la cebolla larga, el cimarrón, la albahaca. Porque toda la vida la hemos conocido aquí en este puesto de Alameda. El sabor es especial. Es especial, claro, sus guisos, su asadura, está en el término fijo, el que es. Tenemos una buena relación, tanto como la gente de aquí, como la gente del exterior. Aquí hay demasiada calidad humana. Es un corredor turístico. Una de las galerías más simbólicas de Cali. Donde quiera que usted vaya, ¿de dónde es usted de Cali? Yo estoy comiendo en la Galería Alameda, ya me dice rellena, ya me dice el caldo de pajarilla, las frutas, todo eso. Aquí estuvo hace poco un político duro, pero del Congo. Yo le pregunté, le dije, ¿qué te llamas? Y me dice, apenas se suelta a reír. Yo hablo español, del Congo. ¡Ah, ah, ah!